¿Quieres ir Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador ¡Oh qué gozo y felicidad! En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Este corito se canta en francés, en portugués y en español Pero ahora quiero que lo canten en inglés I have the joy, 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 down in my heart A la escuela dominical, vamos todos para aprender, vamos, de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en mi corazón, en la clase desmentirá. ¿Quién irá? Yo, sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender. Qué bonito, cantan, ¿verdad? Seguro que sí, cantan muy lindo los chicos. Siéntense todos, tómense lugar porque vamos a principiar nuestra clase dominical. La clase para este día se basará en este libro hermoso. ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es su palabra? La Biblia es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La Biblia leía. La Biblia es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La Biblia leía. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? La Biblia leía. Sí, ese libro es para mí. Yo estoy solo en la palabra de Dios. La Biblia leía. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes por qué Cristo te ama? Porque hizo el sol, las estrellas, la luna, las nubes, el aire, el agua y todos los animalitos que ahí viven, incluso los insectos que son pequeñitos. ¿Sabes por qué Cristo te ama? Porque también pensó en ti. Cristo me ama, así lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de Él y Él es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Oh, Cristo me ama, sí lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de Él y Él es nuestro amigo fiel. Oh, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Oh, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Es porque me fui con él ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gloria, gloria! 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 ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Qué lindo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Así mismo! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua El bebé en el autobús Para gua, 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El bebé en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y papá en el autobús en el autobús dice Yo te amo por la ciudad No solamente el domingo es el día del Señor Sino toda la semana Es muy lindo cuando podemos cantarle al Señor en todo momento ¿Por qué no aprenden conmigo este corito que voy a cantar? Domingo siento gozo Lunes continuará El martes siento paz Que nada me quitará El miércoles y el jueves Camino con Jesús El viernes veo su gloria Y el sábado su luz Oh gloria, gloria, gloria Oh gloria al Señor Oh gloria a su nombre Por su infinito amor Oh gloria, gloria, gloria Oh gloria al Señor Oh gloria a su nombre Por su infinito amor Ya que lo aprendieron ¿Creen que pueden cantar conmigo? Sí Vamos a ver Domingo tengo gozo Lunes continuará El martes siento paz Que nada me quitará El miércoles y el jueves Camino con Jesús Camino con Jesús Y el viernes veo su gloria Y el sábado su luz Oh gloria, gloria, gloria Oh gloria, gloria, gloria Oh gloria al Señor Oh gloria a su nombre Por su infinito amor Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh gloria a su nombre, por su infinito amor Un poquito más rápido ahora, con más entusiasmo, vamos a ver Domingo tengo gozo, lunes continuará, el martes siento paz, que la me quitará El miércoles y el jueves, camino con Jesús, el viernes veo su gloria, el sábado su luz Más rápido, pueden Domingo tengo gozo, lunes continuará, el martes siento paz, que la me quitará El miércoles y el jueves, camino con Jesús, el viernes veo su gloria, el sábado su luz Los niños son de Cristo, Él es su Salvador Son joyas muy preciosas, comprolas con su amor Joyas, 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 joyas Joyas del Salvador Están en esta tierra Los niños son tesoros, pues que del cielo son Luz refulgente, los refulgente esparcen en horas de aflicción Joyas, joyas, joyas Joyas del Salvador Están en esta tierra Joyas, joyas, cual luz y dulce amor Nítido rayo por Cristo Yo quiero siempre ser Nítido rayo por Cristo Y siempre seré Nítido rayo Nítido rayo Nítido rayo Nítido rayo seré Un diaz, hoyas, 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 hoyas Nítido rayo siré Un nitido rayo, nitido rayo seré Hoyas, 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 hoyas del Salvador Están en esta tierra, cuán luz y dulce amor Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peina de marfil Y aunque se des tirones no llora ni hace así Cuando las estrellitas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Y aunque hagan mucho ruido con el despertador Pimpón no hace caso y no vuelve a despertar Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peina de marfil Y aunque se des tirones no llora ni hace así Cuando las estrellitas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Y aunque hagan mucho ruido con el despertador Pimpón no hace caso y no vuelve a despertar Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón En la Biblia hay muchas historias extraordinarias Y esta es una de ellas que se las quiero cantar Allá en el monte Oreb la zarza ardía Allá en el monte Oreb la zarza ardía Moisés quería saber por qué la zarza ardía Y no se consumía, quería saber Oye una voz del cielo que le decía Oye una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Que lindo se escucha Ahora quiero que lo canten otra vez Allá en el monte Oreb la zarza ardía Allá en el monte Oreb la zarza ardía Moisés quería saber por qué la zarza ardía Y no se consumía, quería saber Oye una voz del cielo que le decía Oye una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Si les gustó esta historia Busquen otras en la Biblia que podamos cantar juntos Me lavó, me lavó, me lavó Toda mancha de mi ser, me lavó Me lavó, me lavó, me lavó Toda mancha de mi ser, me lavó Mi maldad sumergió En la sangre que el Dios Me lavó, me lavó, me lavó Toda mancha de mi ser, me lavó Cada día con Cristo Me llena de perfecta paz Cada día con Cristo Le amo más y más Él me salva y guarda Y sé que pronto volverá Si vivir con Cristo Más dulce cada día será Aunque no marchen la pantería Caballería, la artillería Aunque el avión no vaya volando Pero soldado soy ¡Más dulce! ¡Más dulce! Soldado soy ¡Más dulce! ¡Más dulce! Yo no puedo empezar Soldado soy ¡Más dulce! Aunque no marchen la infantería Caballería, la artillería Aunque en avión no vaya volando Pero soldado soy ¡Más dulce! ¡Más dulce! Vénganse niños, vamos a marchar en el ejército de Cristo, puesto de pie. ¿Listos? ¡Marche! Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Seis elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Siete elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ocho elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Nueve elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Diez elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Diez elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Mi pequeño corazón entrego a Cristo, mi pequeño corazón entrego a Cristo, yo le doy a él mi corazón. Ahora ustedes pueden cantar. Mi pequeño corazón entrego a Cristo, mi pequeño corazón entrego a Cristo, yo le doy a él mi corazón. Ahora yo me entrego a Cristo, mi pequeño corazón entrego a Cristo, mi pequeño corazón entrego a Cristo. Cristo quiere niños como yo, yo le doy a él mi corazón entrego a Cristo, mi pequeño corazón entrego a Cristo, mi pequeño corazón entrego a Cristo. Cristo quiere niños como yo, yo le doy a él mi corazón entrego a Cristo, mi pequeño 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 corazón entrego a Él mi 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 En mi corazón Pajarito canta, canta, pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Si fueran pajarillos, ¿qué cantarían? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva en mi ser Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma Paz en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva en mi ser Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta tú, canta tú